Bueno, aquí desde las tiendas Guijarro Totesport de la zona de Alicante queremos abrir un periodo de vídeos para informaros desde nuestros medios como es el Facebook que tenemos abierto y la montaña web y hemos creído interesante abrir este tipo de vídeos para informaros con nuestra opinión qué criterio tenemos sobre algunas bicis de las que estamos probando habitualmente tanto de montaña como de carretera. En el caso que nos acontece tenemos la Ibis HDR, gran novedad por parte de Ibis en cuanto a que se han adaptado ya a las nuevas ruedas de 26.5 o 750, donde muchas marcas poco a poco van creciendo en este formato de ruedas. Tenemos las Giant Maestro con muy buena aceptación, con el poco tiempo que llevamos experimentando con ellas, la gente está teniendo un muy buen criterio de ellas. Tenemos Intense, la Tracer 275, otra muy buena bici en durera y polivalente adaptada al 27.5 y en el caso de HEDR en Ibis han optado en este modelo por combinar el 1 por 11. Nosotros siempre hemos apostado desde hace tiempo atrás por el 27.5 porque creíamos que era una medida bastante equilibrada en cuanto al comportamiento que tiene a la hora de pasar por sitios escabrosos, tener una aceleración considerable y tener una rigidez de estructura de rueda bastante interesante. En 29 también lo hay pero la flexión en la rueda trasera se transmite un poco más, hay una huella un poco mayor y puede ser que el nivel físico que exija sea un poco también superior. Entonces, para una cantidad de público más que busque la diversión en las grietas, el 27.5 puede aportar un equilibrio más razonable. Tenemos la diferencia de que en una rueda 26 apoyamos 6 centímetros de huella, en 27.5 nos vamos ya a 7.5 y en 29 nos vamos a 9 centímetros de huella. Si eso lo subamos por dos ruedas, 9, 9, 18 centímetros de contacto en el suelo, hace falta una silencia física un poquito considerable, el estado de fuerza tiene que ser un poco óptimo. Mientras que en 27.5 tenemos 7.5, que son 15 entre las dos y está un poco el equilibrio entre pisada, rodadura, peso y bueno, todas las respuestas de la bicicleta parecen como que son más adaptables a mucho tipo de terrenos. Aquí en este caso hablamos de una bicicleta al mountain enduro, bastante capaz, porque el 27.5, aparte del recorrido que tuviéramos, tenemos que referenciarlo de otra manera, porque a cualquier bicicleta si era de 120, el hecho de ser 27.5 es como si le diera un centímetro coma tres, uno coma medio más de recorrido en sensaciones que notamos encima. El recorrido es el que tiene, pero el meterse menos la rueda en la cuenca de los baches nos da una aceleración mayor y nos da la respuesta que nos daría en 26 una bicicleta de un centímetro y medio más de recorrido. En sistemas de amortiguaciones, como es el caso de Ibis, aparte de su estructura de carbono, que es una de las que mejor resuelta consideramos que está, no solo por la estética, por sus líneas redondeadas y bien perfiladas, sino porque a la vez acompaña una rigidez considerable. Si nos fijamos en el triángulo principal, pues tiene un doble triángulo, tiene un triángulo que amarra toda la pepa de dirección y tiene un segundo triángulo donde amarra todo lo que es el pedalier y parece una bicicleta sencilla y es muy, muy, muy rígida y muy robusta a la vez. El tren trasero también tiene un basculante con sus nervios, con una estructura, con unas dimensiones bastante generosas y también hace que todo el tren trasero se inspire rigidez cuando nos montamos en ella y transmitamos todas las tensiones a la cadena sin torsiones ni flexiones extrañas. Cuando termina el basculante, pues hay una buena masa en carbono que amarra todo el eje de la rueda y le da mucho aplomo al tren trasero. Con los sistemas como el de Ibis, que es el DW Link, es un sistema muy similar al que tiene Gian con su sistema maestro, doble bieleta enfrentada, o un sistema como el que tiene Intense, o como el que tendría Santa Cruz, el VPP Free. Son sistemas muy en común a la hora de comportamiento, te subes en una, te subes en otra y las sensaciones son muy parecidas. Solo el cambio geométrico lo que hace que algunas sean un poco más bajadoras o más ruteras, pero la parte trasera se comportan muy similares. En estos sistemas lo que hacemos es aprovechar nuestra energía y las tensiones que generamos en la cadena para comunicar la transmisión delantera con la transmisión trasera, toda esta tensión por la parte de la cadena, por la parte alta, no solo la utilizamos para hacer girar la rueda, sino que esa fuerza lo que hace es anular la bieleta secundaria y paralizar el sistema cuando hacemos fuerza. Cuando dejamos libre la cadena, que es cuando estamos bajando, dejamos libre la bieleta abajo y entonces actuaría. Con lo cual separamos mucho pedaleo de amortiguación y rara vez se contamina el pedaleo con amortiguación a no ser que a la hora de pedalear no seamos muy redondos y en el punto muerto de la biela, la parte de abajo, apusemos mucho biopacing y seamos bastos a pedalear y hagamos una sacudida. En ese instante, si hacemos una sacudida hacia abajo, no hay tensión en ese pequeño instante en la cadena y es la únicamente donde podría contaminar, pero influye mucho el pedaleo del rider, si es más redondo o menos redondo, para que se acuse más ese biopacing o no se acuse. Nosotros queremos aportar un dato, nos hablan en la revista y en los medios de las ventajas que tiene la novedad del 1x11 de SRAM, que vemos mucha más limpia la parte delantera, eliminamos plato pequeño, eliminamos plato grande, eliminamos un desviador, eliminamos su pulsador, su cable, su funda, lógicamente todos esos pesos que ahorramos, pero no es la principal ventaja. Secundaria ventaja, pues que el cambio de plato siempre es un cambio más traumático. A la hora de cambiar de plato tenemos que preverlo con antelación, cuando vamos a subir una cuesta considerable, tenemos que poner antes el plato que creemos que vamos a utilizar, porque ya una vez estamos tensando la cadena, cambiar de plato va a ser más costoso y más delicado. Podemos romper la cadena, engancharla o retorcerla. En este caso, todo eso queda afuera, solo dependemos de un único plato y nos tenemos que limitar únicamente a movernos con los piñones atrás. Los dientes de los platos están diseñados de una manera estratégica, porque como la cadena ya no se tiene que mover de él, ni tiene que bajar, ni trepar, ni subir a otro plato, siempre se va a mantener estable con un único plato. Han diseñado los dientes un diente ancho, un diente estrecho, otro ancho y otro estrecho, que los hacemos combinar con un eslabón estrecho, un eslabón ancho, uno estrecho, con lo cual la cadena se instala mucho en el plato y cuesta mucho de que salga de ahí. Y los dientes son más altos de lo habitual, como podéis ver, salen por arriba de la cadena, con lo cual tienen una altura muy considerable y a la hora de que la cadena se escape costaría mucho. Entonces, sin ningún tipo de instrumento de guía cadena ni tensores, no se nos sale la cadena a la hora de bajar a alta velocidad. Esa es otra de las ventajas que aporta. Y luego a la hora de combinaciones, han calculado que combinar, tenemos la opción de tres platos, podría ser un 30, un 32, como es este caso, y hasta un 34. Depende qué bici y nuestro potencial, recurriríamos a tres opciones de plato, que lo combinaríamos siempre con 11 piñones atrás. La combinación de piñones atrás es única, pasamos de un 10, que no ha habido hasta ahora un 10, ya han diseñado un 10 para el 1 por 11, y pasamos un 42, que tampoco ha habido nunca un 42, siempre nos hemos quedado en 36, con 10 velocidades, aquí ya pasamos a un 42. Si cogemos una tabla de desarrollos y comparamos qué nos aporta por pedalada la combinación corta o larga del 1 por 11, y qué nos aporta la combinación larga o corta de un 2 por 10 o un 3 por 10, vemos que hay bastante similitud y nos permite ir a alta velocidad o en pequeñas o grandes subidas, buscar unas combinaciones que se asemejen. Bien, todo esto lo hemos ido oyendo a hablar, lo hemos leído, lo hemos visto en pruebas que han hecho en las revistas que hay en el sector, pero a mí me da curioso aportar un dato que nadie me había hablado de ello y creemos que es muy positivo y queríamos aportarlo desde aquí, desde nuestras tiendas, porque es algo que ya hemos ido probando y nos ha agradado bastante. Una 27,5 hoy en día tiene más capacidad de tracción porque al tener un centímetro y medio más de huella a la hora de subir una trilera tenemos más agarre, con lo cual no produce el arrastre con tanta facilidad y consigue trepar por sitios que parecían un poco más complicados anteriormente con una rueda de 26. A la hora de bajar nos permite frenar un poco más tarde porque tenemos más huella y podemos detener la visita más tarde. A la hora de tomar curvas con menos taco nos agarra lo mismo que antes necesitábamos en 26 cubiertas con más taco, más grande, más mordiente, porque concentrábamos el apoyo cuando inclinábamos en pequeño espacio. Ahora al aumentar el espacio a la hora de inclinar son menos tacos, son más pequeños pero son más cantidad de tacos, con lo cual nos sujetan lo mismo, cuatro tacos pequeños que tres grandes. Bien, todo esto lo aporta el 27,5, pero si lo relacionamos con uno por once tenemos que hablaros de algo que es muy importante y es hablar del par de fuerza que ejecutamos cuando disponemos de este tipo de mecanismo de un único plato. Sabemos que en el mundo de los coches y las motos cuando nos hablan de las prestaciones del motor nos hablan del par de fuerza y de los bajos que tiene. Eso quiere decir que motores que están bien resueltos pues en cuarta velocidad son capaces de acelerar desde 60 kilómetros por hora y ir subiendo de vueltas progresivamente sin ahogarse. Eso quiere decir que ese motor tiene muchos bajos y tiene mucho par de fuerza. Hay motores que van más revolucionados y nos toca bajar una marcha para subirlo de vueltas para que aiden su máximo de potencial. En el caso del uno por once siempre estaremos estables con la cadena, con un único plato, con lo cual la cadena siempre va a estar a esta altura que es nuestra resistencia la que queremos vencer y aquí es donde aplicaremos la fuerza y esta será la biela real que tendremos. ¿Qué ocurriría a la hora de subir una cuesta importante técnica con raíces y con piedras? Que a veces nos fastidia el derrapar la rueda de atrás, el arrastrar y tener que poner pie al suelo. Bien, con eso ganamos con el uno por once porque el par de fuerza que podemos hacer es más progresivo, es más suave y la entrega de fuerza la hacemos más equilibrada. Si esa gran cuesta que tenemos delante de nosotros, en lugar de tener uno por once y tener la cadena a esta altura y disponer de esta biela, tuviéramos que pasar al plato de 24 que llevaríamos si lleváramos dos o tres platos, hacemos que la cadena se retrase, aumente tanto la biela, tengamos una biela tan bestia que a la hora de ejecutar fuerza cuando nos vemos en la zona crítica y descarguemos todo el estallido de fuerza, se contente la fuerza con una biela muy grande en poco espacio y produzca el arrastre con cierta facilidad. En este caso, esa fuerza estará más distribuida y hará que el par de potencia que entreguemos sea más suave a la hora de entregarlo y no produzca el arrastre con tanta facilidad. Si a eso le sumamos un centímetro y medio más de huella, esa relación es una combinación muy potente a la hora de afrontar cuestas que hasta ahora ni no lo habíamos planteado y podemos llegar a atacarles con una cierta facilidad y sin tener que arriesgar tanto a que nos patine la rueda, saquemos el pie o si nos da tiempo sacar el pie automático, pues peguemos el típico revolcón que todos alguna vez lo hemos tenido. Bueno, esto es lo que queríamos comentaros desde aquí, que son novedades que van apareciendo, las vamos probando y queremos daros nuestro punto de vista. ¡Gracias!